Todos quisimos alejarnos de nuestra realidad en algún momento de nuestras vidas, por lo que ver películas o series resulta una gran opción. Pero en lo que respecta a videojuegos, esta capacidad de realidad alterna resulta ser más efectiva debido a la naturaleza interactiva con la que se cuenta, y a pesar de eso podemos obtener aún más inmersión con la llegada de los lentes de realidad virtual que son cada vez más comunes, por lo menos en países como Estados Unidos. Su versatilidad es enorme, desde ver películas, ver otro tipo de películas, los cada vez más conocidos roleplays, el surgimiento de VTubers, e incluso un nicho tan grande como lo es el Sim Racing. Pero esto no necesariamente sugiere que se vuelva la forma en la que en el futuro consumiremos videojuegos, sino más bien es una experiencia que resulta diferente. Y definitivamente desde PlayStation lo tienen muy claro, por lo que decidieron ser la única de las tres grandes creadoras de consolas que apostaron por esta tecnología. Así que para celebrar la llegada del dispositivo de Sony, te contaré rápidamente cómo ha evolucionado este nicho videojueguil, hasta llegar al periférico que cuesta más que la propia consola, la PlayStation VR 2. En lo que a inmersión e interacción se refiere, sin duda alguna Nintendo se lleva la batota por lejos. Recordemos sus inventos tan raros como lo fueron el Power Glove, Rob, los bongos de Donkey Kong, los controles de la Wii, el concepto híbrido de la Switch, y todos estos ejemplos tuvieron más o menos éxito. Aún así, no hay que olvidarse del primer atrevimiento por acercarse a una realidad virtual, el cual fue el ya conocidísimo Virtual Boy. No me extenderé mucho con él, porque ya es parte de la cultura pop de esta industria. Solo quiero recalcar la manía que se han tenido desde hace muchos años con los intentos de adentrarnos aún más en los mundos a los que jugamos, y posiblemente ganar más dinero de paso. Pero si nos acercamos más a la actualidad, nos encontramos que por el ya lejano 2014, había una locura por todo este concepto VR. Incluso Google sacó su versión low cost, y que gracias a él muchos de nosotros pudimos probar esta tecnología. Era un trozo de cartón doblado con dos lentes, y utilizábamos nuestro teléfono para ver el contenido. Esto fue evolucionando con otros productos más sofisticados. Otra propuesta también se asomaba en el interés general. Muchos poníamos la realidad aumentada dentro del mismo saco. Y es que Google nos emocionó a todos con la posibilidad de ser cookie en la vida real, con sus nuevos Google Glass. Pero su diseño extravagante, y su exagerado precio de mil dólares, por lo que prácticamente era un prototipo, hizo que este concepto quedara abandonado por la compañía, y prácticamente por el mundo al siguiente año. Pero la realidad virtual fue una cosa completamente diferente. En el mismo año 2014, una empresa que había empezado con un prototipo, y con una exitosa campaña de Kickstarter, logró ser comprada por una de las más grandes empresas de tecnología, por un valor de más de 2 mil millones de dólares. Así es, estoy hablando de Oculus. Y es que el Oculus Rift fue un gran hito en cuanto a relevancia. Podíamos ver a casi todos nuestros youtubers favoritos usarlas, y realmente fueron las pioneras en cuanto a realidad virtual especializada en videojuegos. Y por tener un precio que si al principio era caro, con el tiempo se fue abaratando. Pero no tardaría mucho hasta que encontraran competencia. Y es que si Valve no tenía planeado lanzar ningún juego con un 3 en la portada, decidió recompensar a los jugadores, y en colaboración con HTC lanzaron al mercado su propio dispositivo de realidad virtual, el HTC Vive. Este era bastante más caro que su competencia. Salió en Gringolandia por unos 800 dólares y en Europa por unos 900. Pero estaba bastante justificado, ya que si bien Oculus era una experiencia VR, también era relativamente inmóvil. Pero el Vive con su capacidad inmersiva, contaba con sensores de posición que permitían que tus gestos y movimientos por la sala de tu casa se transmitieran al juego, además de sus controles, uno para cada mano, para así poder ofrecer una experiencia completa. Eso le daba mucha versatilidad, por lo que pronto, de la misma manera que Oculus, se hizo muy popular en YouTube. Estos dos visores fueron los más relevantes en cuanto a concepto y especialización en videojuegos, pero con el paso de los años fueron mejorando, además de segmentarlos. El aumento de opciones propició que las empresas procuraran mejorar sus productos, sus especificaciones, sacar dispositivos enfocados en distintas funciones o necesidades. Sin duda, la competencia siempre es buena para el consumidor, así que gracias a la amplia gama de opciones y productos, también las hay en los precios. Y eso hay que agregar que aún necesitamos una computadora que sea capaz de renderizar los juegos en dos pantallas al mismo tiempo a una alta resolución, lo cual no resulta nada barato. El precio que se necesita actualmente ronda los mil dólares. Si sumamos los juegos, el espacio necesario y un gran etc., pues la verdad queda muy alejado de las posibilidades de la mayoría de nosotros. Así que para presupuestos más ajustados, surgió por fin el anuncio de lo que, si recuerdan, conocimos durante su fase de desarrollo como Project Morbius, el PlayStation VR. Así que es hora de sacar la calculadora. Una PlayStation 4 tenía un precio de 300 dólares, más los 400 del visor te daban 700 en total, u 800 si ya te ibas por una Pro. Y esto para obtener la experiencia, además de una consola para jugar, sin duda alguna era una gran opción para los deseosos de esta tecnología. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Es que el precio era una pista para hacernos saber que eran más modestas que su competencia, además que resultaba muy aparatoso y molesto la cantidad de cables y enchufes que necesitabas para su instalación. Incluso era necesaria la PlayStation Camera, que muy al estilo de Apple no venía incluida en la caja. Después de conectar todo y de encontrar lugar para poner la unidad de procesamiento, era momento de jugar. Bueno, en realidad tenías que sacar la cartera nuevamente y comprar el juego que quisieras jugar, que no eran precisamente baratos, y muchos de ellos aún más por lo poco que ofrecían. Y de nuevo, si querías una experiencia completa en juegos como Iron Man o Beat Saber, tendrías que pasar por caja nuevamente para comprar unos PlayStation Move. Y la experiencia, si se puede describir con una palabra, sin duda sería limitada. La gran variedad de juegos eran experiencias, más que juegos completos. También estaba el problema de la nitidez, se veía bastante borroso, pero en esos años pasaba también con opciones mucho más caras. Pero igualmente esta falta de nitidez iba de la mano con problemas que muchos jugadores experimentaron tras largas y no tan largas sesiones, que eran los mareos. Esto podría provocar que tu inversión quedara acumulando polvo o directamente decidieras venderla. Pero incluso, a pesar de todas sus deficiencias, Sony daba su primer paso dentro de esta tecnología, aún en pañales. Y así fue como iniciando el 2022, PlayStation anuncia el sucesor de este dispositivo, solo agregando un 2 al nombre, sin mostrar imágenes, ni precio, ni nada. Solo sabíamos que vendría otra versión. Y durante ese año se fueron mostrando imágenes, especificaciones, juegos, y lo que probablemente causó más revuelo, lo cual fue el precio. 550 dólares en América y 600 para Europa. Más que la propia consola, ya tomando en cuenta el anuncio en el que aumentaron el precio hace no mucho. Sin duda fue un golpe duro y temprano para la popularidad de estos visores. Pero el pasado 22 de febrero, todos se dieron cuenta que quizá sí está justificado el precio. Es que comparándolo directamente con su antecesor, no se trata de un cambio generacional, sino más bien como un abismal. Empecemos por lo más obvio, que al sacarlo de la caja te das cuenta que se dejan de lado los enredosos cables y las torpas a unidad de procesamiento para abrir paso a un único y grandeso cable tipo C. Te voy a aclarar que en la competencia para PC ya lo incorporan así. Y sonará poca cosa, pero realmente es un cambio importante. Después, tenemos que ahora sí que se agregan los dos controles en la caja y que además dejaron de lado la horrible jugarreta de requerir la PlayStation Camera con la intención de venderla por separado. Tenemos un eye tracking bastante preciso, que incluso en otras opciones te lo venden por separado a un precio alto, por lo que es una buena característica de fábrica. Ahora, los propios cascos traen incorporadas las cámaras necesarias para, por ejemplo, seguir el movimiento de los controles. Y es precisamente en los controles donde vemos muchas funciones y comodidad que los MOV no puedan darnos. Lo básico, como la vibración óptica y los gatillos adaptativos ya presentes en el DualSense normal. Pero algo llamativo es la capacidad que tienen de detectar nuestros dedos en los botones sin necesidad de estarlos apretando. Esto sirve para poder hacer cosas como agarrar objetos o hacer gestos con los dedos. Sin duda, resultan estar a la altura de las opciones actuales. Su precio quizás nos daba una idea sobre esto. Pero, ¿qué hay de los juegos? Pues malas noticias. Los juegos de la primera generación de PlayStation VR no son compatibles con nuestra nueva versión. Supongo que para compensarlo contará con más de 40 juegos de lanzamiento. Muchos de ellos juegos normales con una versión para los visores. Por ejemplo, Gran Turismo 7 o Resident Evil Village. Pero también tenemos juegos hechos y pensados para este dispositivo. Como lo es Horizon Call of the Mountain que apunta a ser el juego estrella y que aprovecha todas las funcionalidades. Pero de nuevo, entra la gran limitación de estar irremediablemente amarrados a la consola. No es posible utilizarlos en PC para disfrutar de aún más experiencias o juegos con precios más accesibles. O gratis, si saben a lo que me refiero. Hay que gastar 700 dólares para estar a merced de Sony y su piedad para aumentar el catálogo y que con algo de suerte los lanzamientos nos gusten. Esperemos que den mucha importancia al desarrollo de más juegos pensados directamente en este visor. Ya que de nada sirve un avance significativo y además reflejado en el precio si al final del día después de un mes no tendremos nada que jugar y la experiencia quedará ahí. En la espera de que invitemos a un amigo para sacarlo de nuevo y que los pruebe. Porque lamentablemente la visión de muchos de nosotros es que comprar una PlayStation 5 no estaría fácil. Y dejando de lado la falta de stock que poco a poco deja de ser un problema para darnos cuenta que realmente los precios son los que llegan a ser restrictivos. Si ya viste información sobre este nuevo lanzamiento de PlayStation o eres un afortunado que pudo probarlo cuéntame qué te está pareciendo. ¿Crees que la realidad virtual es el futuro de los videojuegos? Y recuerda jugamos juegos no consolas. Te estaré leyendo. Muchas gracias por ver. ¡Gracias!